Estamos haciendo un relevamiento de toda la zona de Rivadavia y zonas aledañas en cuanto a la venta ambulante y en este sentido estamos haciendo un registro si se quiere de las personas que se encontrarían en estado de vulnerabilidad de los controles realizados. Grande fue nuestra sorpresa en el sentido de que hemos detectado muchas irregularidades y de los grandes intereses económicos en juego. Tal es así de que hemos detectado que tres comerciantes en definitiva que con un poder adquisitivo importante son los que facilitan mercadería a este tipo de gente que justamente no es que esas personas realizan una venta propia o en estado de independencia sino que son trabajadores de mano de obra barata en condiciones totalmente, digamos, de insalubridad y abandono. Estas son más que nada cuestiones básicas que hacen al trabajo irregular de algunas personas. ¿Cuáles son las otras irregularidades que se han encontrado con estos trabajadores? Hemos detectado también menores. Los intereses son importantes, o sea, intereses económicos en juego muy importantes porque hemos detectado justamente vendedores ambulantes de que cuentan con un poder adquisitivo importante, cuentan con vehículos de alta gama. Tan es así de que hemos detectado como por ejemplo lo que es el comercio ilegal de venta de CD. También es un lucro que, digamos, no tiene precedentes teniendo en cuenta de que sacan excesivas ganancias de un comercio al margen de la ley. Este trabajo me imagino que ha llevado su tiempo, un trabajo de investigación. Así es, pero todavía no están concluidos, estamos haciendo un relevamiento de la zona justamente para no tomar ninguna decisión apresurada en cuanto a las soluciones en lo que es la problemática de vendedores ambulantes. Teniendo en cuenta de que los comerciantes, en su mayoría, debo resaltar su mayoría, los de las peatones de Gibrabia, se quejan con justa razón teniendo en cuenta de que se estaría transformando en una competencia desleal. Pero se está trabajando justamente para ver y, digamos, dar algún tipo de solución a aquellas personas que están en un estado de vulnerabilidad para darle algún tipo de beneficio, ya sea municipal, provincial o nacional.